así que anda como nos va a todos vámonos a la tienda ahi voy ahi nos vamos ya nos vamos a la tienda se me olvidó las seis mil así que anda a caser llegamos a la guamart vamos entrando a la guamart y anda que hace gatos pues que vamos a comprar cabrón veamos muy pervertidos vamos y van a ser pervertidos a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!